3, 2, 1, ya yendo, yendo, ellos son de nuestro futuro, si son 12 Tournament Weaver No, obviamente como en el FIFA cuando están solos en el arco para sacarlas en falta para sacarlas en falta, confirmó que rico que ah, que rico, ya le ha dado raid a ese HP, dice ¿Qué crackerámico? Ahí fue, el kerámico nos está haciendo raid ¿Qué crackerámico? ¿Y si no viene esa raid de los que te hacen raid? ¿Sabes qué? No sé. No te voy a mentir, no sé. Antes creía que sí, pero lo hemos hecho tantas veces. Y a veces como que sí viene gente, otras veces no viene gente. Así que no sabría. Deberíamos hacer un directo sin el raid. O sea, una semana y un directo con el raid de una semana, a ver qué tanta diferencia hay. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La canté, literalmente la canté ahí. Estamos volviendo con Twitch. ¿Con Carlos Twitch? Estamos volviendo con Twitch. Booty Eaters. Pero no sé cómo se ponen el color, no entiendo. Es por el clan. Ellos son Booty Eaters, entonces tú seleccionas un color de clan. Pero yo en Laxol no lo tengo. No tenemos color de clan. O sea, no sé si ponerlo como que rosa y negro, el de siempre. Pero yo lo dejo en default porque como a cada rato cambiamos de color y de carro. Ah, por eso que somos nosotros. ¡Ay! Bien, listo. ¿Se me la centras? ¿Estás centrada, sapo? ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué infeliz con las nalgas! Tus nalgas Rodríguez. ¡Uy! ¡Tus nalgas Rodríguez! ¡No me vas a dar! Tus nalgas Rodríguez. Cuidado, cuidado. Bien, 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 bien. Tus nalgas Rodríguez. Nunca me lo había pasado. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Es que ellos tienen... La cámara está libre y miran para atrás. ¡Ay, la cagué! Es el botón que no era. Presioné el botón de salto en vez de... ¡No! ¡Ay, casito! ¡Casito me tengo golazo! ¡Y casito me tengo golazo yo! ¡Como ese! ¡Como ese! ¡Como ese, sapo! ¡Como ese! ¡Ay, casito lo reviento pa' culo! ¡Mijo, qué golazo, mijo! ¡Qué golazo! ¡Qué estúpido! Se confundió de inicio. Aplicó la de fácil, ¿no? ¡Maldito sapo! ¿Sabes qué hace falta, en el gozo? Don Gao. Don Gao. Estaba el sábado. Andaba ocupado con el trabajo, me dice. Que los fines de semana puede descansar. Que... Don Gao siempre me acuerdo que... Dice Kitty Fría. Ya sabemos que... ¡Qué rico golo! ¡Nah! ¡Qué sobra, Loto! ¡Qué gol! ¡Eso fue sobra a mí! ¡Eso fue sobra a mí! Don Gao viene y dice. ¿Cómo está el Kitty Frías del equipo? ¡También el que hace fría es Yerbex. No lo he visto mucho, Yerbex. Oigan, ¿y Perry? ¿Y Perry? ¡Qué bueno, chicos! ¿Cómo están? Con la mano. Sácala, excelente. Sácala que me cago. ¡Ay, qué golazo! Mis manos están valoradas. ¿Qué pasó? Ah, que te esquivo. No quiere. ¡Qué estúpido! Le hagan dos veces la que falle sin besos. Tú, 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 tú. Yo. Tú, 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 tú. Maldito sapo. ¡Uy! Centro. Sex, suana, al... ¡Besa, mierda! ¡Qué rico, centro! ¡Ey, no reventó! ¡Oye, le golpeé, sí, pa' de puta, le golpeé. ¡Auxilio! ¡Ayúdame, chavito, de personal, Reyes! ¡Ayúdame, chavito! ¡No tengo nitro! ¡Nah, es un amigo del sapo! Mira cómo la reboteó. Como que... ¡Tac! No tenía nitro. Como que... Y comienza el nitro. ¡Chí! Y comienza el poquita de nitro. Es que tenía miedo que el otro man lo saque. Porque el man estaba atrás mío. Y sí llegaba. Si estaba nada. Llega. Al fin ganó uno. ¡Ves, sapo! ¡Hazla, sapo! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¿Sabes lo peor que...? ¡No! ¡Iba afuera! Sí. No, no te iba. ¡Maldito sapo! Recién nací. Ya me están llegando vergasos. ¡Nah, qué olas! Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Pero, por favor. Realmente respondí a este al frente mío. ¡Hola, buenas tardes! ¡Ay, casito, sapo! Lo que te iba a decir es que no. El man se cayó. Y por eso te lo tapó. Tú, 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 tú. ¿Qué? ¿Te aguanta? Esperate. ¡Hazla, sapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Así que empieza. ¡Pero le saca, le saca, le saca, le saca! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡De retro, casito! ¡Aquí no revente! ¡Aquí no revente! ¡Si lo que te quieran! Esteban siempre se pone en posición. Porque la ve yo. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí, pero ojo, ojo, ojo! Y las no hay que... Sí, sí, sí. No hay que confiarse. Vamos, vamos, vamos. No. Vamos. Esteban son malos, luego. Lo digo que son buenos posicionados. ¡Echa tu madre! ¿Hasta qué hora? Espera, espera, espera. Espérate, espérate detrás un ratito. Estoy detrás, estoy detrás. ¡Rebote, sapo, pégale! ¿Cómo que es tuyo? Sí, estoy detrás. ¡Ah! ¡Monte, monte, estoy, estoy, estoy! ¡Oliva, oliva, oliva! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ay, pégale! ¡Uy, casito, sapo! ¡Un toque más, un toque más! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo! ¡No, pero sapo, es un arde! ¡Maldito sapo! ¡Mbrer, mira eso! Y estaba posicionado, sapo. Pero avisa, chucha, no avisa a este país. ¡Qué asco! ¡Vuelve, qué asco! No quiero perder, no quiero perder esta, lejos. Yo tampoco, yo tampoco. ¡Monte, Monte, 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 no puedo, no puedo, Monte, Monte! ¡Sí, Monte, 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 Monte! ¡Sí, Monte! ¡Monte, Monte, Monte! ¡No la ropa! ¡No la ropa, no la ropa, no la ropa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Puxi, no fuego, Monte, 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 no! ¡Nah, el la triyota lo rompió, Lalo! ¡El la triyota lo rompió! ¡Ves, mira qué rico centro está para ti, sapo, está para ti, está para ti, está para ti, sapo, pégale! ¡Uy! ¡No te creo! ¿Qué? ¡What? ¡Ah, qué! ¡Esta, no, está en zorro, está en zorro, está en zorro, está en zorro! ¡Mira esa! ¡Nah, esta, no, no se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Mira, está en zorro! ¡Volgate a ataque, ya no es más defensiva! ¡No! 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 ¡Pel, pel, 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 pel! ¡Moti! ¡Qué rico pase, sapo! ¡Y qué rico! ¡No! ¡Qué rico! ¡De ladito! ¡Bel, pel, 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 pel! un partido más o menos. Ojito, que es un partido más o menos. Vaya, sapo, vaya, vaya, vaya. Voy a cojar a Nicole, espérate. Fíjate que todo lo que está ahí. No te creo. ¡No! Buenísima, sapo, buenísima. Qué excelente. Por eso me quedé. Por eso me quedé. Yo dije, si voy y lo busco, me... Uy, espérate, espérate, espérate. No, no rebotó. Voy yo, voy yo, voy yo. Yo dije, si me voy, el mangas, por eso me quedé, ¿no? Lo peor es que viste que le pego y el balón se quedó. No salgas, no sales aún. Ya, ahora sí. Términala, términala. Bueno, la termino yo, entonces. Buenísima, sapo, buenísima. ¿Dónde está, sapo? Son media hora. Es que, ¿sabes qué? Metí gol con el mangas, lo que sea. Lo empujó, ¡pah! Buenísima, buenísima. Es que, oye, qué partidaza, loco. Es un partidazo, sapo. Fue un partidazo, que hijo de puta.